¿Qué más? ¿Agenda del fin de semana? Hubo un montón de cosas. Un montón de cosas, vamos a programar. Agenda, dale. Lo contábamos y llega hoy a las 20 horas en el Auditorio Fundación el Teatro Negro de Praga. Un espectáculo increíble. Desde la legendaria Praga, una de las ciudades más bellas y misteriosas del mundo, nos visita algo tan propio de la cultura checa como la cerveza Filsen, ¿no? En los escritos y allí también, obviamente contado desde una magia increíble. Hoy, David Lebon, a las 21 horas en el Teatro La Comedia. ¿Lo escuchamos un poquito? Nuevo disco, ¿eh? Para David Lebon, Encuentro Supremo. Hoy, a las 21 horas, en Plataforma Labardén, llega Rosario Smowin, la rock big band Rosarina, una de las más destacadas a nivel nacional en su género. También, música de los 40, los 50, los 60. El Swim argentino, imperdible. Hoy, con la Rosario Smowin en Labardén. Va cruzando la calle como cualquier día. Bueno, va a haber invitado sorpresa. Humor del bueno, con Cacho Buenaventura. Un espectáculo increíble de humor. Relatos, cuentos, canciones. Uno de los humoristas más prestigiosos del país. Va a estar hoy, a las 21.30 horas, en el Teatro Broadway de la ciudad de Rosario. Anda, porque te vas a divertir, ¿eh? Con el humor de Cacho, que te trae en sus monólogos y arriba del escenario la pasás genial. Además, llega Disney Junior Express, con el Capitán Topal. Mañana, a las 18.30. También, mañana, a las 15 horas, ¿sí? Doble función. Y el domingo, solamente a las 15. En el Salón Metropolitano, ¿sí? Va a estar presentándose Disney Junior Express. Hay entradas que estamos sorteando en las redes sociales en estos momentos. En un ratito, decimos los ganadores. Sumo por Petinato. Mañana, a las 20 horas, presentándose Roberto Petinato. Estará tocando en el Teatro La Comedia el repertorio de Sumo. Mítica banda de los años 80. La hizo bien. La hizo bien. La hizo bien. ¿Vas eligiendo, Sonia? Sí, ya tengo montado marcado. Bueno, también llega La Inefable. Está Jean Floyd junto a cinco tatuajes que llega desde Buenos Aires. Luego de Teloniano la Berizzo. El Estadio Obras. Una destacada banda de la zona, cerquita de Rosario, que empieza a dar sus primeros pasos en la ciudad. Repasarán, además, su primer disco. Bueno, mañana, a las 21 horas. Atención, en Floyd Dorrego, 1.362. La Inefable va a estar sonando aquí en la ciudad de Rosario. Además, se van ellos, Teatro Broadway. Mañana, a las 21.30 horas, el humor es ciego con Lolo Brice. ¿Se despiden en este nuevo espectáculo? ¿Este espectáculo? Parece que ya viene el nuevo. Viene prometiendo, prometiendo. Bueno, vamos a ver. El nuevo espectáculo ya se viene para junio, julio, me parece. Con los chicos de Lolo Brice. De Michael Jackson Experience. Mañana. Esto es imperdible también, chicos. Llega Sergio Cortés, con la humildad y el talento que solo tienen los grandes artistas. En este recorrido, un tributo que hoy es un homenaje de primer nivel. Con músicos, bailarines fuera de serie, vestuarios, coreografías espectaculares. Mañana, esta cita imperdible en el Teatro del Círculo. Y además, Juana Molina. Mañana, a las 22 horas, en Galpón de la Música. Va a presentar en Rosario oficialmente su disco Halo, que es el séptimo álbum de Juana Molina aquí en Rosario. Así que, tenés toda la agenda.